Estoy apelando a la sensibilidad del almador, del estratega, del visionario y del hombre que ha dado resultados, Norberto Mota. Norberto Mota, yo le voy a dar 72 horas para que resuelva el tema de lo que está ocurriendo en Susúa. 72 horas. Pero tienen años en eso. Espera, espera, espera. Espera, espera. ¿Esto es de la mujer, tú dices? Estoy hablando del presente, ya yo no puedo afianzar el presente pensando en el pasado. Paliza dijo que el pasado es historia, el presente es hoy. Norberto está en México ahora mismo, en una misión especial. Cuando Norberto llegue de México, partiendo del día de que llegue de México, tú infórmame cuando llegue, que esté en la oficina. Oscar, llegó el hombre para llevar un traje de 32 horas en adelante. Pero yo sé que la garantía está en que Norberto resuelva eso. Yo creo que lo resuelvas. Porque Norberto, primeramente, es uno de los asesores más grandes en materia arquitectónica en el país. Y yo sé que Ilana y él aplicaron en su gestión un plan para descentrar el tema de la prostitución. La transición política rompió eso porque Ilana perdió y eso se volvió un desastre. Por eso no se ejecutó eso. Porque yo debo ser justo. Ellos dieron pie con bola, ¿no? Pan, aplicaron el tema. Lograron consenso con medio ambiente, con la procuraduría. Lograron consenso con turismo, con las fuerzas vivas, con el poder eclesiástico. Fue una locura. La transición acabó con tú y vino un ciclón patatero hasta la fecha. Ahora, Norberto, tú estás ahí adentro. Y tú eres nuestra única salvación y garante de que esto pueda resolverse. Enajenados incontables. Indocumentados haitianas incontables. Gente en vía contraria incontable. Piperos atracando incontables. ¡Wow! Entonces, es momento de que se aplique la fórmula que tú tienes bajo la manga. Que todavía estamos apostando a que puedes lograrlo. Porque capacidad intelectual, gerencial, la tienes de sobra. La tienes de sobra. El chamo te necesita. Haz lo que tengas que hacer. Pero no pases por pasar en esta oportunidad que te estás dando el cielo, el sol y el universo. Es momento de que se logre. Porque Sosúa lo está llorando. ¡A gritos!